La actriz y cantante Mariana Soane ha sido señalada como supuesta amante de un reconocido músico mexicano, quien enfrenta acusaciones por tratos inapropiados a una mujer. Tere Delgado, fundadora de Grupo Aroma, afirma que Mariana ha defendido al músico en relación a estas acusaciones. Por su parte, Mariana ha negado estas afirmaciones y ha expresado su desacuerdo con Tere. El caso se encuentra en proceso de investigación y se ha programado una audiencia para febrero.